El anuncio que realizó el presidente de Castilla-La Mancha, Milano García Page, en el debate del estado de la región de la inversión de 2,7 millones de euros para rehabilitar el antiguo edificio de la Cruz Roja de Ciudad Real, tuvo sus raciones y valoraciones. El edificio se convertirá en un centro de atención integral para víctimas de agresiones sexuales. La alcaldesa María Macías valoró muy positivamente este anuncio. Recordó que cuando llegó la alcaldía ya reivindicó a la Junta de Comunidades la rehabilitación de este edificio, que llegó a tener una orden de demolición. Agradeció la voluntad del gobierno regional para reformar el inmueble y su sensibilidad por destinarlo a la igualdad y a las mujeres. Rehabilitarlo para un edificio que creo que es muy importante y que va a ser muy importante para la ciudad. Con esa sensibilidad para la igualdad y para las mujeres. Por tanto, creo que no podía ser rehabilitado para un espacio con mejor contenido. Así que este equipo de gobierno agradece al gobierno regional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!